Noticias del momento que tiene relación con un operativo en conjunto de la Armada y Chile, la Policía de Investigaciones, los que lograron la incautación de 100 kilos de marihuana perenzada en Puertecito, diligencia que dejó como saldo dos personas detenidas, una de nacionalidad peruana y un chileno, este último, con matrícula de pescador artesanal vigente. Para saber más de este tema tomamos contacto con el periodista Juan Olivares. ¿Qué tal Juan? Adelante, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Pablo? Muy buenas noches. La noticia policial de la jornada inusual, completamente inusual para San Antonio. Fíjate, colega, te cuento y aprovecho de contarle también a nuestros televidentes, que estaba tratando de revisar archivos, incluso buscar en la memoria algún operativo parecido al que tuvo lugar durante la jornada de este día martes 1 de agosto en Puertecito. La verdad es que no recuerdo ni consigo dar con algún archivo que nos permita tener una noticia similar. 100 kilos de marihuana paraguaya prensada a bordo de una nave. El bote Mairelli con matrícula de San Antonio, fondeado, es decir, atracado en el sector de Puertecito, donde en un operativo conjunto la Policía de Investigaciones de San Antonio y la Armada de Chile, a través de la Capitanía de Puerto, logra andar con esta cantidad de droga. Hasta esta hora hay dos personas detenidas, un pescador artesanal de San Antonio y también un ciudadano de nacionalidad peruana. Eso ha ocurrido durante la jornada. Nosotros, en la tarde, conversamos con el capitán de Puerto de San Antonio, capitán de navío Alex Rich, de dotación de la Gobernación Marítima Local, quien se refiere así a los primeros antecedentes de este, lo voy a decir de esta manera, histórico decomiso de droga en un bote de pescadores artesanales de San Antonio. Esto es lo que dijo el jefe de los marinos. Sí, efectivamente fue un operativo en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile, en el cual se llevó a cabo durante horas de la tarde, en primera instancia durante la mañana y en segunda instancia durante horas de la tarde, donde nosotros participamos activamente en la incautación de 33 kilos de marihuana prensada que estaban a bordo de un bote motor en la lonja pesquera en Caleta Puertecito. La Policía de Investigaciones ya había efectuado previamente en horas de la mañana una incautación de 66 kilos fuera de la lonja pesquera de una persona de nacionalidad peruana y una persona de nacionalidad chilena, las cuales están detenidos y están puestos a disposición de los tribunales de justicia y del Ministerio Público para el proceso investigativo que se va a llevar a cabo. Bueno, te decía que hay dos detenidos, están en manos de la Policía de Investigaciones de San Antonio de la Brigada Antinarcóticos. Es de esperar que en el transcurso de las próximas horas estas personas sean puestas a disposición de la justicia, materia que esperamos poder reportear el día miércoles en la PDI. Este operativo que tiene dos momentos, temprano en la mañana, cuando la PDI logra encontrar un tambor con 66 kilos de marihuana paraguaya prensada y luego con el apoyo de personal de la Armada de Chile, de la Capitanía de Puerto de San Antonio, se logran encontrar otros 30 kilos también de droga. Vamos a revisar la segunda parte de las declaraciones que hizo a nuestro equipo de prensa y que también ha concitado la atención de los medios nacionales. Por cierto, esta noticia es el Capitán de Puerto, Alex Enrique. Esto fue lo que dijo. Son cerca de 100 kilos, que estaban en una especie de bidón, en realidad en bidones, que son de 40 litros. Esta marihuana prensada viene en paquetes, eran 43 paquetes los del tercer bidón, en el cual nosotros participamos, con un peso de aproximadamente 100 kilos entre los tres bidones. Los dos primeros bidones los incautó la Policía de Investigaciones en un operativo que hicieron fuera de la lonja pesquera y posteriormente el tercer bidón lo hicieron en conjunto con nosotros, la PDI y con la Armada, a bordo de un bote motor que estaba fondeado, nos referimos a que estaba atracado en la lonja pesquera en Caleta Puertecito. Bueno, queda harto por saber todavía sobre el destino de la droga. Se presume que estaba escondida a bordo de esta embarcación el bote de pescadores artesanales de San Antonio, Mairelli, que estaba fondeado en el sector de Puertecito, donde se realiza este operativo, se presume que la droga iba a ser comercializada en otro lugar y que esto haya sido de tránsito. La investigación está todavía en pleno desarrollo y así lo hace entender también la Armada de Chile a través de las declaraciones del Capitán de Puerto, que revisamos nuevamente este corte para ver qué es lo que dice al respecto. Se estima que es para comercializarlo fuera de la caleta de pescadores, en atención a que son grandes cantidades. Se estaba investigando si fue por vía marítima o se trataba de internar a través de la caleta de pescadores. Este es uno de ellos, que es de nacionalidad chilena, tiene matrícula vigente de pescador artesanal de San Antonio. Bueno, va a ser parte del proceso investigativo que va a llevar a cabo el Ministerio Público y en base a las sanciones que ellos dispongan se van a seguir los cursos de acción correspondientes. Poco usual este tipo de tráfico en grandes cantidades de este tipo de marihuana o de otro tipo de droga. No es usual que en las caletas de nuestra jurisdicción tengamos este tipo de incautaciones. Bueno, para cerrar queda pendiente, harto por entender en torno a este operativo. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en la PDI durante la jornada del día miércoles, qué pasa con las dos personas que están detenidas. En el contexto que se da esta investigación tenemos muy poca información, solamente la que ha entregado durante la tarde de este día martes la Armada de Chile. Ya lo comentábamos más temprano, y déjame pasar el dato, colega, en el programa A Fondo de Chilena FM, que partió su tercera temporada esta misma tarde. Un hecho histórico y a mí entender sin precedentes o con muy pocas antecedentes respecto a tal cantidad de droga, 100 kilos de droga encontrada en un bote de pescadores artesanales de San Antonio. Es verdad que ha habido decomisos millonarios de cocaína, por ejemplo, escondida y adosada, por ejemplo, al casco de un buque hace algunos años, encontrada en recintos extraportuarios, droga de contrabando en contenedores, pero en botes de pescadores artesanales, una cantidad bastante grande, inusual, por eso la noticia que hemos reporteado durante la jornada y que esperamos seguir en el transcurso de las próximas horas. El hecho policial de la jornada que hemos reporteado Pablo Medina con la cámara de Patricio Núñez. Volvemos al estudio con más informaciones y el compromiso de ampliar en nuestras ediciones posteriores. Muy buenas noches, colega.